no es otra cosa más que el cumplimiento de las profecías de Dios ese es el cumplimiento, el nacimiento de Jesucristo pero vemos más adelante que Él promete que va a regresar Jesucristo promete regresar nuevamente si vemos que hace dos mil años vino y vino a cumplir la profecía que decía el profeta Isaías Isaías habló largo y tendido del nacimiento de Jesucristo pero Jesús dice, pero no es todo a esta generación le corresponde esperar nuevamente la venida de Jesucristo pero la palabra dice que Jesús ya no va a venir a ser crucificado ya no va a venir a nacer en un pesebre ya no va a venir a predicarte nuevamente cuál es el método para ser salvo cómo ser salvo, cómo alcanzar la gracia de Dios no, ahora viene a reclamar a su pueblo ¿por qué no creíste a mi palabra? ahora viene como juez, viene como legislador viene a juzgar al mundo por eso es alarmante esta palabra y tendremos que estar metidos en el secreto de Dios si queremos alcanzar redención y salvación porque dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente dice así será también la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo así de rápido dice el apóstol Pablo estas palabras son de Jesús pero el apóstol Pablo lo reitera y dice será como el abrir y cerrar de los ojos un parpadeo así será la venida de Jesucristo muy rápido viene el Señor Jesucristo dice Mateo 24, 29 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra fíjate como habla Jesús lo que te digo no viene a ser crucificado nuevamente ya no viene Jesús como el Maestro a enseñarte el camino ahora viene a reclamarnos por qué no seguiste el camino por qué no creíste a la palabra por qué no te sujetaste a la palabra dice y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro gloria a Dios porque Cristo viene pronto y benditos aquellos que han recibido la palabra y que están esperando la gloriosa venida de Cristo Jesús pero se lamentarán aquellos que han rechazado el mensaje y es muy triste y lamentable ver a tanta persona caminando en sus propios caminos y rechazando el camino y el consejo de Dios porque dice entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra todos los pueblos todas las naciones se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre a Jesucristo venir en las nubes y no escogimos su consejo no seguimos sus caminos y es muy lamentable amigo que escuchas porque no habrá una segunda oportunidad se acaba el tiempo se acaban las oportunidades y el Señor viene el Señor viene pero viene por su iglesia por su pueblo por sus escogidos por aquellos que si creyeron al mensaje mira lo que dice el apóstol Pablo al respecto en Tesalonicenses capítulo 4 dice tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen los que están muertos pero el Señor les llama de esa manera el que murió en Cristo ese no ha muerto ese duerme solamente porque dice para que nos entristezcáis porque nosotros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él por lo cual os decimos esto que habremos quedado hasta la venida del Señor no pereceremos nosotros que habremos quedado dice si es que nosotros estamos vivos en ese tiempo seremos arrebatados habla de un arrebatamiento el apóstol Pablo esa es la venida de Cristo Jesús por su iglesia los que murieron en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivamos y es que vivimos en ese tiempo seremos arrebatados gloria a Dios por esta venida gloriosa de Cristo Jesús amigo estamos invitando a todo el mundo para que se acerque al camino de la gracia es tiempo de reconciliarnos con Dios no nos cansamos de hacer este llamado a todo el público a toda la gente que escucha porque el Señor está llamando no es el llamado de un servidor es el llamado de Dios a las personas al arrepentimiento a vivir una vida nueva una vida en Cristo Jesús para guardar la esperanza de vida eterna gloria a Dios por esto solamente Cristo Jesús tiene la salvación de tu alma arrepiéntete y reconcíliate con Dios amigo que escuchas bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre gloria a Dios lo quiero mucho gracias hermano gracias hermano lo quiero gracias amiguito chiquito nos deseamos en el nombre de Cristo saludos a la señora y su a todo gracias amiguitos a la señora